Muchísimas gracias. Buenas noches México. Bueno, sola yo, sola nunca, con fans como vosotros. Es un placer estar con este show aquí en DF. Yo sigo llamándolo DF. A mí me gustan más a vosotros. Sí, es verdad. Este show que no conocéis aquí en México, que tengo un gusto a presentaros, un show pues un poco ampliado, con un solo piano y estas dos señoritas maravillosas. Y ven en Swim, un aplauso para ellas. Y para Iván, que me han apoyado el piano. Un show último. Se os olvidaron las caritas sin mascarilla ya. Qué gusto, ¿no? Y este público tan agradecido como sois vosotros, que es un placer cantar, pues todas mis canciones que hacéis éxitos vosotros, porque el público es el que hace los éxitos, de una manera diferente, a piano nada más. ¿Os animáis a cantar conmigo alguna, verdad? ¡Sí! Aunque las vais a notar muy diferentes. ¿Os acordáis de ese disco? ¡No! 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 ¡No!